¿Qué le puede colocar usted a su auto? Bueno, en definitiva, si hablamos de accesorios, podemos hablar de cientos de accesorios para que su auto quede más lindo. Cuando hablamos de accesorios, hablamos, entre otras cosas, de CarAudio. ¿Cuáles son los estéreos que hoy se están comercializando? ¿Qué es lo que uno encuentra en el mercado, en forma genérica? ¿Por qué hoy se usan los estéreos con MP3 y ya se dejan de usar los estéreos con CD? ¿Los faros de xenón son algo que se están colocando hoy en el mercado? ¿La gente busca los faros de xenón? ¿Cuáles son las características que tienen estas luces? ¿Sirven más que las que vienen de fábrica? En definitiva, estos temas fuimos a charlarlos con Marcelo, un amigo del mercado automotor, y esta es la nota. Se está buscando mucho el UCB en este momento. Es lo que más pide la gente, el UCB. ¿Y tiene una entrada para pendrive? ¿Cómo es? Trae porto UCB, que sería para el pendrive o MP3, y también SD, que sería tarjeta de memoria. Bien. ¿Son mejores? Es mejor. Es mejor el sistema de sonido, tiene mejor funcionamiento, no tiene problema que salte, que se raye. Bien. Mejor calidad de sonido. Bien. Y aparte, me imagino, también tiene que ver la comodidad, ¿no? Voy, lo enchufo a una computadora, cargo la música que me gusta y la tengo para todo el viaje. Sí, eso es verdad. Eso es una comodidad terrible, que vos podés cargar lo que quieras y aparte que te dura, te dura un montón. Bien. Es decir, ¿tiene más durabilidad el equipo? Tiene más durabilidad el equipo en un sentido de que, bueno, por ahí el tema del CD que lo vas a meter, va entrando mugre, se raya, se traba, se suele trabar con la mugre. ¿Viste? Es un sistema... Bien. Aparte, me imagino que al reproducir en MP3, vos tenés la posibilidad de llevarte a un viaje 50.000 canciones, si querés. También, también. Bien. Perfecto. Y muchas veces uno habla de parlantes triaxiales, cuatroaxiales, de cinco vías. ¿Cuál es la diferencia, Marcelo? La diferencia en la potencia es un poco más pesado, por ejemplo, en el dos vías, el tres vías, que es directamente para el estéreo. Ya cuatro vías, cinco vías. Cuatro vías opcional para potencia y cinco vías ya para potencia. Es decir, que si yo tengo un parlante de cinco vías, es casi conveniente u obligatorio usar una potencia entre el estéreo y el parlante. Sí, porque notá la diferencia como que el parlante ya... el estéreo queda chico para el parlante. O sea, es como que le falta. Falta potencia. Hoy, cuando hablamos de un estéreo de los que se venden normalmente, ¿son estéreos potenciados o hay de las dos marcas? Está viendo, normalmente está todo, ya viene potenciado. Saliendo de lo que es Claudio, Marcelo. Hoy la gente cuando viene a personalizar un vehículo, ¿busca lo que es Enon? Se está buscando mucho. Se está poniendo a la moda, digamos. Es una luz que ilumina mucho más, un 50% más. La calidad de la luz, que no se pierde tanto. Y bueno, es algo fácil de instalar, que viene todo con fichas, no tenés que cortar ni un cable. Y el día que lo querés sacar, se enchufa a la lámpara original y no se modifica nada. Después lo otro es que el Zenón, mucho se usa en la ruta porque te corta la neblina. Es algo que no se pierde tanto y te ayuda un montón. Aparte, lo que queda muy bonito en el auto. ¿Descansa un poquito más la vista cuando viajamos con Zenón? Sí, descansa. Descansa un montón. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es Zenón y Bicenón? El Zenón sería una lámpara, una explicación, un auto cuando viene bifaro, tiene alta y baja separada. Tienen dos lámparas. Y el Bicenón viene una lámpara que te trae alta y baja en la misma lámpara. Hace las dos cosas en uno. Cuando decís que es de fácil instalación, ¿qué tiempo aproximado se puede llegar a tardar desde que ingresa un vehículo hasta que se va con unos faros de Zenón colocados? Mirá, depende del auto, ¿no? Pero calcular de media hora a 40 minutos. Bien. ¿Y hay diversos modelos de Zenón? ¿Depende del vehículo? ¿O es como las lámparas comunes que vamos y cambiamos la lamparita? Aparte de lo que serían los K, que serían de 6.000, 8.000... ¿Y su intensidad? La intensidad sería más blanca o más azul. Va subiendo un poquito el color, depende de los K que tenga. Perfecto. Bien. ¿Y se puede utilizar tranquilamente en ciudad también? Sí, sí. Normal, normal. Perfecto. Bueno, Marcelo, estas son informaciones que tienen que ver con cómo se está presentando el mercado local para lo que es personalización de vehículos. Así que te queremos agradecer por tu asesoramiento. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier otro momento para seguir hablando de productos. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a todos. Ahora, en Xtreme, cada vez más servicios. Gráfica vehicular, cartelería, audio, polarizados, alarma. Todo para personalizar tu vehículo por dentro y por fuera. Fortunato de la Plaza 4502, teléfono 4890851.